Empezamos a trabajar con los diferentes negociados de bienestar social, como son la igualdad, trabajando la violencia de género, la interculturalidad, la prevención de la drogadicción y el absentismo escolar, que son ahora mismo temas que están muy latentes en la juventud. Han tenido 23.000, más de 23.000 visualizaciones. Tanto éxito hemos tenido que nos lo están solicitando los colegios como material escolar. O sea, que yo creo que el objetivo lo hemos cumplido, que no lo debemos de dejar aquí, porque me parece que es una forma de llegar a los jóvenes diferente, moviéndonos en las redes sociales, que es como ellos se mueven, con su lenguaje, y sobre todo que los técnicos, ese lenguaje, son los que nos dicen esto es lo que hay que decirles para que les llegue y no les parezca un aburrimiento.